Baby, I'm praying on you tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals more. Hoy visitamos a Raúl Palacios, una persona multifacética, veterinario, empresario, artista plástico y escultor y cetrero. Sí, cetrero, ya que se dedica a la cetrería porque es amante de las aves rapaz. Fue el primero en traer un águila real en toda Sudamérica. También es artista plástico y comenzó por la necesidad de conseguir esculturas realistas de las aves. Pero al no encontrarlas, buscó por internet para hacer sus propias esculturas. Compró los materiales y comenzó a hacerlos de una forma totalmente autodidacta. Actualmente su arte son esculturas de animales a escala real y con detalles realistas. A sus obras las denominó gliptopinturas que significa escultopintura o más bien una escultura integrada en un cuadro. Acompañame a conocer un poco más a Raúl Palacios. No, girl, don't lie, 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 lie You can't deny, na, na, na No pushed inside, side, side, side Yeah, yeah, yeah